¿Por qué se acordaba su algo de esta hostal después de todo este tiempo? Nos reíamos con ella, es que no lo entiende. Sí, pero después de todo este tiempo... Espera, se rieron. Sí, nos reímos hablando de las mujeres negras. ¡Qué risa! ¿Qué les pasa? De la forma... ¡Vamos allá! ¿La forma? Sí, la forma en que ellas... Bueno, ya saben, en que ellas son más... ¿En que ellas son más? Sí, en que ellas son más... Más que, joder... ¿Sexualmente activas? Eso es. ¡Ah, y lo son! No lo sé, yo lo único que sé... Sí, pero se rieron hablando de ellas, de que eran más... Sí. Bueno, con mis juan. El inventario universitario. No lo entiende, yo no digo que esté bien. No estuvo bien. Es lo que un joven de los 20 años... Compartía sus pensamientos. Nos reíamos juntos, sí. Y usted ponía voz de negro y le decía... ¡Ey, hermano! Los dos lo hacíamos. Caballero, se ha ganado un enemigo. Un enemigo, sí. ¿Cómo cree que se sintió su amigo tras pensar en ello después de reírse juntos? ¿Cómo cree que se ha sentido todos estos años? ¿Usted es una persona sensible, señor Stigland? ¿Qué cree que se sintió al seguirle ese juego? Quizá sintió vergüenza. Quizá. ¿Aún quieren representarme? Por supuesto que sí, señor Stigland. Señor Stigland. Con cualquier persona de su prestigio, una acusación llama a la otra. La gente anhela atención, anhela dinero, siente envidia y queda en la tentación. Igual que usted y yo. Un caso crece y acaba por definirse en su desarrollo como una enfermedad. Tan solo estamos hablando de una postra. Ni lo crea o no, nada aquí nos impide ganar su caso. Los hechos no han cambiado. Usted es inocente y nosotros podemos y lograremos demostrar su inocencia en el juzgado. Su inocencia ante todo aquello de lo que se le acusa. Independientemente de sus declaraciones, prejuicios, creencias, independientemente de cualquier pecado mortal, genial, real, falso o imaginario del que se pueda sentir culpable. Voy a hablar con la prensa. ¡No puede hablar con la prensa! ¿Pero por qué se empeña? Para explicarle. Es que mi intención nunca fuera. Para verle de un cargo, no ayudarle a explicarse ni a disculparse, sino a ganar el caso. Mira, es normal querer lavar la imagen. Confesar es tentador, yo lo entiendo. ¡Le hice daño a ese hombre! Me consideraba a su amigo y le hizo un gran daño. No me he dado cuenta hasta ahora. No importa de qué otros actos o declaraciones se pueda sentir culpable. Usted está imputado por violación. El cargo no tiene fundamento y nosotros haremos que sea absurdo. Hagrid... Mire, señor Strickland, no puede hablar con la prensa. Tampoco puede confesar. Hágame caso. Lo mejor es que se vaya a casa y descalse. No importa lo que sienta, debe reprimir sus deseos de confesar. Podemos comprarle. Quizá no ya. Bueno, de cualquier forma no tiene nada que ver con el caso en cuestión. Le humillé. Y no lo he olvidado en todo este tiempo. Bueno, mire, señor Strickland. Verá, todos tenemos mucho que aguantar de nosotros mismos. Que está acusado de un cargo de violación del que es inocente. No está acusado de racismo. Mira, si te dedicas a esta profesión conocerás a mucha gente. En su vertiente más humana, esto es la peor, todos veremos cosas que preferimos. ¿Qué es esto? Una declaración. ¿Una declaración? Sí. La limpiadora del hotel. Ahora recuerda haberse encontrado lentejuelas bajo la cama. Espérate, César. ¿Qué cojones me estás contando? Una declaración de la limpiadora del hotel que ahora recuerda haberse encontrado lentejuelas bajo la cama. ¿Qué le hizo pensárselo de nuevo? No lo sé. ¿Por qué iba a la limpiadora a pensárselo de nuevo? ¿Cómo quiere que lo sepa? Así, de repente, se le ocurre recordar algo que había olvidado. ¿Por qué iba a hacerlo? ¿Cómo no se ha llegado esta declaración? No sé. ¿Qué pasa? Tienen otra declaración de la limpiadora del hotel. ¿Qué le hizo? ¿Cuándo? ¿Por requerimiento de quién? ¿Apareció porque sí? La limpiadora. ¿Por qué sí? ¿Me estás diciendo que una limpiadora ilegal medio analfabeta de repente sale de ella a volver a hablar con la policía? Sí. Rosalina toca huevos, Veracruz. Luego te llamo. Limpiadora medio analfabeta. Mirad, vamos a llamar a las cosas por su nombre. Su número de la seguridad social es falso. Escribe palotes a los que llama letras. Es ilegal. Que Dios la ampare, pero eso es lo que es. Ni en un millón de años se le ocurriría a esa mujer volver a hablar con la policía de un caso que no entiende con el fin de resaltar unos hechos cuya relevancia es imposible que conozca. Explícadmelo. Nuestro cliente. ¿Ha hablado con alguien nuestro cliente? Porque si no alguien se lo ha dicho a la otra parte. El puto caso está cerrado y un hombre inocente irá a la cárcel. No lo entiendo. Vosotros, Susan, me he dejado el maletín en el coche. ¿Te importaría ir a... No, 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 no. Ya te necesito el puto maletín. Voy a correr. Gracias. No lo entiendo. Henry, ¿cómo cojones vas a inmigrante y de repente se le ocurre recordar que otra vez de afuera sigue a la policía? A la pasta le expulsarían del país. Es por ser la fiscalía. Se lo han impulcado. Seguro que le han metido de pie en la cabeza. La voy a coger a solas en el puto estado y la voy a machacar. Si necesitamos... No ha sido la fiscalía. ¿Y entonces de dónde lo ha sacado? ¿No te extraña que enviase a Susan a por el maletín? No, lo que no entiendo es para qué coño lo necesitas ahora. Para nada. ¿Entonces para qué la enviaste? Es muy guapa, ¿verdad? ¿Para qué, Henry? Es guapa. ¡Henry! Porque quería hablar contigo a solas. ¿Para qué?